El 2023 se va terminando y la temporada de fútbol juvenil ha dejado a sus campeones, sus vueltas olímpicas, la alegría de cada fin de año. Cristian Rompani nos acompaña para repasar los campeones de este año. Gracias Leo Perales y lo cierto es que año tras año, desde Sábado Gol, intentamos hacer este repaso que aparte quedará como un material de archivo muy valioso para dentro de algunos años poder repasar. ¿Quiénes fueron los campeones de este 2023? Te lo contamos. El primer campeón de la temporada fue Boca, que se proclamó faltando algunas jornadas para el final del torneo. Boca campeón en cuarta división. En quinta división resultó campeón Neubel Solboy de Rosario, el conjunto rosarino. En tanto Vélez fue el campeón de la sexta división. Séptima división fue también victoria, en este caso obtención del título para Boca Juniors. En la categoría fue la 2007. Un gran año para Vélez que volvió a repetir en lo que es octava división. Y en novena división también el conjunto velezano dio la vuelta olímpica. Todo esto ha sido los campeones del fútbol juvenil de la liga profesional. El fútbol juvenil de la primera nacional tuvo un año con una gran cantidad de partidos, un año a puro fútbol y con unas finales realmente memorables en Mendoza, donde todo el fútbol juvenil se vio congregado para lo que fueron seis partidos jugados de muy buena forma, con muy buena conducta y que arrojó a estos seis campeones del 2023. Y vamos con el repaso aquí en este informe de Sábado Gol. Cuarta división se quedó con el título Deportivo Maipú de Mendoza. En quinta el campeón fue, con gran campaña durante todo el año, Atlético de Rafaela. En sexta división fue victoria también para el mendocino, pero en este caso Gimnasia de Grima. En séptima los sanjuaninos dieron la vuelta, San Martín de San Juan fue el campeón. Octava división fue título para, en este caso, el bonaerense equipo de Quilmes. Y finalmente, en novena, Nueva Chicago dio la vuelta en Mendoza y terminó siendo el mejor del 2023. Vamos ahora con el repaso en este informe de Sábado Gol de los campeones de la primera vez metropolitana en el fútbol juvenil año 2023. En cuarta división fue campeón San Martín de Bursaco. Juveniles de primera vez tuvo un año donde Acasuso fue, sin duda, el equipo revelación porque se quedó con cinco de los seis torneos que se jugaron. Quinta, sexta, séptima, octava y novena, Acasuso fue campeón. Y ahí vamos compartiendo la cara de los chicos, de los campeones, de todas las categorías que obtuvo Acasuso. De esta manera vamos completando y le damos tiempo a que puedan verse las caras de los chicos de la primera vez metropolitana que resultaron campeones en el año 2023. Seguimos repasando en Sábado Gol los campeones del año 2023 en el fútbol juvenil. Y en este caso vamos con los que obtuvieron los títulos en la primera, en la categoría, juveniles C y D. En cuarta división Centro Español fue el campeón de la temporada. En quinta, por su parte, fue campeón Cláipole. Gran año de Cláipole que también repitió en sexta división un trabajo importante que se viene desarrollando y que está dando su fruto. La séptima división también fue vuelta olímpica para la séptima de Cláipole. Control orientado jugó su primera temporada en AFA, equipo invitado, con la coordinación de Miguel Cisterna, y fue campeón en octava división. Y por su parte, en novena división el campeón fue Puerto Nuevo, el equipo de Campana. En tanto, la Copa Confraternidad tuvo en cuarta división a defensores de Campa C como campeón de la temporada. En quinta división la Copa Confraternidad fue obtenida por el porvenir. En sexta hubo dos campeones, igualaron en puntos, es un criterio de la comisión que no se decide en una final, en este caso el campeón, y por tanto, Leandro Arem y el porvenir fueron campeones en la Copa Confraternidad. Y ahí te mostramos la foto de uno y del otro, ¿no? Un tiempito para cada uno, felicitaciones a los dos. En séptima división, el campeón fue Liniers. Repitió Liniers, también de un muy buen año, en octava división. Y por su parte, la novena división fue obtenida en su campeonato por defensores de Campa Ceres. Bueno, felicitaciones a todos, realmente quisimos nombrarlos, no queríamos terminar el año en Sábado Gol, como es una costumbre, nombrando a los campeones, más allá de que todos han sido importantes en la participación durante el año. Nosotros, por supuesto, damos esta información que a veces pensamos, es también un buen archivo, para que el día de mañana te acuerdes, se acuerden de quiénes y cuándo salieron campeones. Más de 11.000 partidos se jugaron en los torneos juveniles organizados por la Liga y por AFA. Como bien decía Cristian, ha sido un gran año en lo futbolístico para el fútbol juvenil. Y acá estamos, como siempre, respaldando el crecimiento de nuestros jóvenes, de los futuros cracks de nuestro fútbol. Exactamente. Y me saludo para todos los chicos, para todos los participantes, que seguro muchos de ellos están descansando en este momento, algunos terminando el colegio, bueno, preparándose para lo que será el año próximo. Y, por supuesto, nuestro rol informativo es este, ¿no? Dar un cierre también al año, de un año que fue arduo, de un año que fue productivo, y en donde pudimos, con muchos de ustedes, encontrarnos en las canchas. Bueno, Cristian, cerrar el año, agradecerte a vos que estás permanentemente en cada cancha, en cada jornada, igual que al querido Enrique Castañaro, y a tantos, a tantos, que sería injusto nombrarlos, periodistas partidarios. Creo que el fútbol juvenil tiene, del periodista partidario, hoy, la base fundamental de difusión. Y sabemos perfectamente que no estamos difundiendo cualquier cosa, estamos difundiendo la vida, los sueños, y las esperanzas de jóvenes, de adolescentes, de niños, y de familias, y eso creo que nos obliga a redoblar la responsabilidad a la hora de dar la información. Por eso tratamos siempre, ¿no? Leo, como es costumbre en Sábado Gol, de ser ecuánimes, de ser equilibrados, y de, por supuesto, respetuosos. Se viene el 2024, dentro de poquito, a partir de marzo, seguramente, todos los torneos estarán comenzando, y estaremos, una vez más, como bien decías vos, reboblando esfuerzos para poder tener una gran cobertura de esos torneos. Buen año, Leo. Igualmente.